A Tarija nos vamos en vivo, el ministro de Hidrocarburos está entregando insumos en Patcaya, Spencer Torrecon, adelante. Buenas tardes, estamos con el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. Se ha hecho entrega importante de insumos de bioseguridad para el personal de salud de esta comunidad, como es Patcaya, en el departamento de Tarija. Ministro, ¿qué cantidad, qué es lo que se está entregando por parte de este ministerio? Muy buenas tardes, un gusto compartir con todo el país a través de este medio. En realidad estamos en una reunión de coordinación con las autoridades de Patcaya, donde hemos aprovechado la oportunidad para entregar algún material de bioseguridad. Esta coordinación tiene que ver con el equipamiento y las condiciones mínimas en las que debemos enfrentar la lucha contra el coronavirus, pero además debemos pensar en que el cumplimiento de los decretos es un tema que nos motiva a coordinar entre las autoridades para que la gente pueda gozar del beneficio, además de llevarnos algunas tareas de gestión que debemos hacer cada uno. Aquí las autoridades tienen que continuar con los equipamientos de los centros preventivos, de todo lo que es la estrategia de equipamiento, y por otro lado debemos también pensar en que hay algunas inversiones inconclusas. Nos llevamos una tarea de gestión con el Ministerio de la Presidencia y la UPRE de un centro que está en un 85% de un centro hospitalario, que está en un 85% prácticamente concluido y que debe continuar para su culminación. Entonces son cosas que nos ayudan a trabajar y lo mejor que hemos podido ver es que las autoridades están dispuestas a coordinar. En la medida que haya coordinación entre autoridades, creo que la gente puede tener algo de tranquilidad de que se está trabajando en su beneficio. Muchas gracias. Ministro, esa es la palabra del Ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. Importante cantidad de material de bioseguridad que ha sido entregado en las últimas horas acá en la ciudad de Tarija.